Bueno, bueno, por fin estoy aquí grabándome otra vez. He descuidado mucho el canal estos últimos meses, he estado de trabajo hasta arriba. La verdad es que no he tenido tiempo, así que hoy por fin retomamos de verdad el canal. Por eso he elegido este tema hoy. Porque a esta puta pantalla, ¿qué le pasa? Que se apaga y se enciende cada dos por tres. Decía que por eso he elegido el tema de hoy. Que como bien estaréis leyendo en el título de abajo, vamos a hablar sobre objetivos. De cómo planificar nuestros objetivos en 2022. Yo la verdad es que soy una persona que empieza todos los años con objetivos bastante ambiciosos. No sé por qué, pero a mí en concreto estas fechas me motivan mucho siempre a hacer cambios que mejoren mi día a día. A proponerme retos que me saquen de mi zona de confort. Y pues así lleva siendo yo creo que los últimos cinco años tranquilamente. Así que hoy voy a enseñaros lo que considero yo que es la forma de planificarnos los objetivos. Comencemos. Empecemos por el primer paso para definir nuestros objetivos. Hacer una recapitulación de todo lo que hemos vivido durante el año pasado. Entonces, ¿para qué digo que es tan importante hacer una recapitulación? Porque uno, nos puede ayudar a motivarnos mucho. Dos, nos puede ayudar a darnos cuenta de si los objetivos que teníamos en un principio eran demasiado ambiciosos. O podríamos exprimirlos un poquito más. Y también para refrescar la memoria, que nunca viene mal. Así que esto es el primer paso. Vamos con el segundo. Vamos a coger papel y boli, un bloc de notas. O lo podemos hacer tranquilamente en nuestro móvil o en nuestro ordenador. Y vamos a apuntar los objetivos que nos queremos marcar este año. En mi caso, he categorizado los objetivos por ordenar un poquito mejor las ideas de mi cabeza. La primera categoría hace referencia a los objetivos personales, ¿vale? Donde me planteo tres subcategorías. La primera de ellas hace referencia al deporte. Entonces, dentro de las actividades físicas, mi objetivo principal es mejorar un poquito en todas las actividades de acción que practico. Entre ellas está el breakdance, el surf, el surfskate o el longboard, el descenso, enduro, MX, roller... Vamos, un montón. Como son un montón de deportes, no me he llegado a plantear objetivos muy específicos. Pero seguramente en el canal traiga retos en los que esté un mes intentando sacarme un truco nuevo, un ejercicio que parezca imposible. Y todo esto con la idea de que vosotros también os animéis a poneros retos, a mejorar y a dedicarle tiempo a algo que os guste. La segunda subcategoría hace referencia al desarrollo personal. Entonces, dentro de esta segunda subcategoría de desarrollo personal, tengo bastantes objetivos. Entre una de ellas, mejorar yo como vegano. Porque más allá de la alimentación que la estoy llevando súper bien, pues está el intentar reducir, reciclar... No, reducir, reutilizar, reciclar y repetir. Eso es. Las cuatro R's que deberíamos de plantearnos todos, incluso las personas que no seáis veganas, que hacen que nuestro consumo, nuestra huella de carbono o la contaminación que producimos cada uno de nosotros sea menor. Así que, continuemos. Ah, no. No, no, no. Continuemos no. Sí, bueno, continuamos, pero dentro de esta subcategoría de desarrollo personal. Aparte de la ideología vegana que estoy adaptando, están los otros tipos de desarrollos personales. Entre ellos está el objetivo de leer un libro mensual. Me estoy enganchando bastante a leer libros de no ficción, porque para ver ficción prefiero ver Netflix o cine o algo que audiovisualmente me enriquece también. Pero los libros de no ficción me están empezando a gustar. Así que leer un libro al mes de no ficción es otro de mis objetivos. Dentro del desarrollo personal también está el tema de organización, porque, bueno, tengo una mente muy creativa, lo que para algunas cosas está muy bien, pero para otras muy mal. Por ello estoy empezando a organizar mejor mi tiempo, los archivos que acabo metiendo en los discos duros y todo lo que está un poquito por mi cabeza. Si queréis aprender a organizaros un poquito mejor, por favor, escribidmelo y hago un vídeo muy próximamente de las herramientas, de las aplicaciones y del método que utilizo yo para organizarme. Así que, continuemos. Objetivos profesionales. Aquí tengo tres subcategorías. La de audiovisuales, es decir, yo como fotógrafo, director, director de fotografía o lo que venga, porque al final acabo haciendo de todo. Donde mis objetivos se centran en especializarme en fotografía y videografía de acción, porque al final es lo que más me gusta, donde más disfruto de mi trabajo, porque estoy juntando dos de mis pasiones, que son los deportes de acción y los audiovisuales. Que por si no lo habéis visto todavía, tengo una lista de reproducción en el canal que se llama Proyectos Audiovisuales, donde voy poniendo todos los proyectos y últimamente la verdad es que me están saliendo bastantes trabajos relacionados a los deportes de acción. Así que, de maravilla. Y luego, otro objetivo dentro de esta subcategoría de audiovisuales está empezar en stock. ¿Qué es el stock? Bueno, muchos sabréis, pero es la compra-venta, por así decirlo, de contenido audiovisual, tanto en fotografía como en vídeo, donde creadores como nosotros podemos subir archivos de fotografía y vídeo y donde empresas que necesitan de este tipo de contenido pueden comprarlas y utilizarlas para promociones, para publicidad, para lo que quieran. Dentro de la subcategoría audiovisuales no hay mucho más. Por supuesto, voy a seguir haciendo videoclips, si salen, pero me voy a intentar centrar en crear contenido para marcas o para empresas que se dedican a los deportes de acción. Otra de las subcategorías dentro de los objetivos profesionales es crear una empresa, que en realidad ya está creada, solo que todavía no ha salido a la luz, cosa que sucederá seguramente si todo sale bien aproximadamente durante este verano, donde entre mi pareja y yo hemos creado una empresa que espero que funcione súper bien. Y de aquí, ya. No quiero decir más, que se me escapan muchas pistas sin querer y no quiero hacer spoilers. Y por último, la tercera subcategoría de objetivos profesionales está el de la marca personal. Lleva un poquito en armonía con los objetivos personales, pero al final tiene como otra misión, que es el de darme de comer. Bueno, editando el vídeo me he dado cuenta que obviamente hay muchos objetivos más concretos, más específicos que no he mencionado. Entre ellos está el de ahorrar, empezar a volar drones FPV, camperizar la furgoneta y también tendríamos el objetivo de buscar patrocinadores. Obviamente el canal de YouTube, sobre todo en los inicios, es muy difícil que te dé de comer, que te dé el dinero o la estabilidad que necesitas para vivir de ello. Así que si eres un patrocinador y te interesa, seguro que me dejo algún que otro objetivo sin mencionar, pero tampoco os quiero aburrir con todos ellos. Simplemente quería daros algunas claves para que a vosotros también se os haga mucho más fácil apostar por vuestros objetivos. Por supuesto también una de las claves que no he mencionado hasta ahora es que cuando tenemos un objetivo a medio, largo plazo o un objetivo demasiado grande, poner objetivos más pequeños que nos ayuden a alcanzar el objetivo final. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya motivado, que os haya inspirado también. Me encantaría que en los comentarios me pongáis cuáles son vuestros objetivos para este 2022. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.